Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí con Dark Souls, vamos a seguir por donde lo dejamos, pero no voy a volver a la ciudad infestada, o sea, me estaba pegando una rayada ahí que... paso, paso tío, paso. Sí, porque es que se me estaban quitando las ganas de jugar ya, casi. O sea que vamos a ir por otro sitio, ¿vale? Que tenemos más sitios para ir, aunque primero vamos a hablar con esta gente y luego nos vamos a una hoguera, ¿vale? Venga. Ah, vale, ya. Bueno, veo que él también se ha dado cuenta de que llevo una armadura súper fea, pero es que, mira, os lo voy a enseñar, ya que... ya que me sacas el tema. Mirad, comparad con la que llevábamos, ¿eh? Llevábamos esta. O sea, es todo mejor y pesa menos. Me pongo esta, que la cogimos en el capítulo anterior, no sé si os disteis cuenta. Nico eres tú, ¿no? El retrasado, vale. Nico el retrasado. ¡Ah, sí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Eh, ya no te thinks without! ¡Ah! Y este, que lleva aquí desde el principio de los tiempos y nunca hemos hablado con él, el Cabeza Seta este. Así mejor. Ah, ahí te gusta, ¿eh? O sea, ¿tú intentas comprarme? Oh, hola. Mis invitados han finalmente llegado. Voy a ir con ellos brevemente. Así que, estoy seguro de que estaré diciendo adiós pronto. Fue un placer. Pero si nos acabamos de conocer. Oh, hola. Miracles, supongo. Sí, sé. No. Ah. Uh, esta tiene buena pinta, ¿eh? A ver. Eh, bueno, a ver qué tienes. Milagros y talismanes. Bueno, esto es todo para milagros. Eh, paso de hablar contigo. Sí, sí, sí. La efectividad de las enseñanzas dependa de tu fe. Sí, pues, Faith. Voy a ponerle cero. Eh, ¿qué quería mirar? Hostia, ¿qué quería mirar, tío? No sé. No me acuerdo. ¿Qué quería? ¿En serio? ¿Qué rabia? Vamos a ir a la hoguera esta de aquí arriba, ¿eh? Yo quería mirar algo. ¿Esto qué hace aquí? ¿Fuera? Fuera, fuera, porque es una mierda todo esto. No sé. Quería mirar algo y no me acuerdo. Bueno, pues la mujer esa que estaba muerta. Bueno, no visteis que es una mujer porque no llegué a pasar por ahí. Pero había una guardiana del fuego en las rejas esas donde me han dado un set y ponía a muerta. Pues ahí había la guardiana del fuego, que al parecer la mataba alguien. Y al morir ella nos hemos quedado sin la hoguera. Sin la hoguera del enlace de fuego. Así que nos jodemos y ya está. Bueno, a ver. Voy muy ligero ahora con esta armadura. Por fin. No voy a subir de nivel aún porque quiero ir a ver al herreno. A ver qué podemos mejorarnos. Ah, lo que sí que voy a hacer es hacerme humano, ¿eh? Nada. Que nos liamos, ¿eh? No quiero ir a subir. No quiero ir a subir. Forgive me. I am Ziegmeyer of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. So, here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. ¿Por qué os tenéis que reír todos así, tío? Still closed. Still closed. Still closed. Still closed. ¿Cómo te gusta la panceta, eh? Panceta. Dilo bien, que estabas vocalizando muy bien hasta ahora. Vale, a ver. Humano. Vale, a ver. Bueno, sigue siendo muy fea la armadura. Encima descalza, ¿no? Madre mía. O es que no llevo... No, es que es así. Ah, ¿te gusta, eh? Pa' ti pa' siempre. Ah, ya sé lo que quería hacer. Ya sé lo que quería hacer. Quería ver el gesto. Hostia. No me quiero quitar ninguno. Que no uso ninguno, pero es igual. Me voy a quitar este, para que lo veáis. Es el típico gesto clásico, pero que se usa sobre todo en el online. Ni como no voy a... Ni como no voy a... Como no vamos a jugar online, pues... Hasta luego. Era... Es este, ¿no? A ver. Oh, ahí hay vacileo máximo. No puedo mejorar la Claymore. ¿Por qué? No puedo mejorar la Claymore. Emblema de Artorias. Que no, lo estaba buscando y no lo veía. Y estaba aquí en primera fila. Vale. Pues vaya mierda, ¿no? Si no puedo reforzar esto. ¿Y para qué sirve el Ascua? Bueno. Titanita titilante. Paso. Total, que no puedo hacer nada, ¿no? Estoy pensando... No, no, no puedo hacer nada. Bueno, pues vamos a subir de nivel. ¿Me podría comprar lo de las herramientas? A ver. ¡Hala! Sí, porque así ya no tenemos que volver aquí. Porque es un... Ya veis que es un coñazo venir hasta aquí. Vamos por aquí. Eh... ¿Qué haces? No me tires cosas. Me da que este era un hijo puta, pero de los buenos, ¿eh? Vale. Salto guay. A ver si te pego. ¿Cuánto te duele? No te duele. Guay. Hostia, me puedo estar aquí años. A este te ha dolido más, ¿eh? Mierda, mierda. Me ha dado. Me ha dado. Bueno, calma. Si lo mato, no vuelve a salir. Así que... Vamos a hacerlo bien. Curándonos. Vale, no tienes tanta vida, ¿eh? Este se... ¡Joder! Lo había esquivado. Y lo sabes, y lo sabes. Sal de aquí. Cúrate ahora. Bien. Te llevas uno en regalo. Ahora vas a pegar el salto, ¿o qué? No, sí. Anda ya, pero si te estoy esquivando. Vaya tramposos, vaya tramposos. Es que si me pongo muy detrás, me da el salto otra vez. Hostia, este me ha dado de lleno, ¿eh? Sal de aquí. Sal. Dios. Vale. Me voy a curar otra vez, ¿eh? Guau. Me ha pasado, pero... No sabéis lo cerco que me ha pasado. Vale. Mierda. Hostia, es que es más larga de lo que parece, ¿eh? Vale, ahora vas a comer. No saltes. No saltes. Ha saltado. Ahora, hostia. Hostia. Vale, bien, bien. Titanita demonio. Esto es para mejorar armas especiales, super especiales guays de la muerte. Que ya lo veremos más adelante también. Bueno, pues zona nueva. Uy, que viene un árbol. Ojo que aquí están los Ents. El señor de los anillos. ¿Dos golpes? Dos golpes. Bueno. Se acepta. Ahí viene uno. Esto es el fuego. Les debe gustar mucho, ¿no? Sí que le gusta, sí. Si no, es que cambiemos de zona no significa que me guste más esta, ¿eh? O sea, es solo por variar. Ahí hay uno. Hijo de puta. Me ha salido uno por detrás. Me ha dado. Ah, sí me ha dado. No los puedo coger por detrás, ¿no? Vale. ¿Cómo voy ahí, sabes? A ver... El emblema de artorias es para abrir esto de aquí. Cerrado con algún mecanismo. Bueno, y ahora un truquillo. ¿Qué ha pasado? O qué era ahí de las buenas. La putada es que no está avivada. Bueno, es igual. Pues vamos a seguir el camino. Esto me juego mis pelotas a que es una trampa. Voy a ir con fuego. Mira, esto de aquí será un árbol, ¿no? Ahí creo que hay otro. Creo que hay dos. Que saldréis cuando lo coja. ¡Míralos! Pues de puta. ¿Cómo me conozco ya este juego, eh? Sois dos, ¿no? Venga, venid. Ven aquí. Ahora, Face Navidad. Toma. Ah, no, no. Son tres, eh. Vale, bien. Cuidado. Joder. Me alcance. Vale, bien, bien, bien. Oh, estos me dan musgo del bueno. Y a todo eso no sé qué he cogido de aquí. Creo que era un alma de... No sé. Alma de prostituta errante o algo así. Ah, por cierto. Bueno. Luego os lo cuento cuando esté más tranquilo. Es igual, os lo cuento ahora. O sea, ayer, repasando el vídeo... ¿Dónde? Ah, por ahí. Repasando el vídeo de ayer, de la ciudad infestada... ¿Os acordáis? Había un momento que estaba lleno de mosquitos. Pues escuchando el vídeo, os lo juro, eh. O sea, yo estaba... Partesana. Estos son serpientes. Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios. Bueno, pues mirando el vídeo... Estaba todo el rato escuchando los mosquitos esos horribles. Y me empecé a rayar en plan... Hostia, es que hay mosquitos en mi habitación, os lo juro. Y en serio que paré el vídeo... Y vi dos mosquitos. Pero dos mosquitos, eh. En mi habitación. Ojo, que estamos a 20 de enero. 20 de enero, eh. Dos mosquitos. O sea, fue muy... What the fuck? Pero bueno. Ahora explicado así no parece tan grave. Buenos días. ¿Tú qué harás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, perfecto. Voy lento, ¿no? Muy bien. Gracias. También atraviesas paredes. Que esto es un clásico de Dark Souls. Atravesar paredes. Vale, ya está. Vale, pues vas a comer. Bueno, no comes mucho, eh, tampoco. Bueno, sí, sí que comes, sí. Bueno, total, que me acojoné, eh, tío. O sea, me empecé a plantear... Ahí está. Me empecé a plantear que realmente tenía visiones, eh. Porque los vi y luego no los volví a ver. Lo que pasa que yo con los mosquitos tengo... Se me va mucho la olla. O sea, yo cuando veo... Y ahora... No creo, ¿no? Ah, ¿en serio? Oye, para. Bien, pero va. Pues yo cuando veo un mosquito, no paro hasta que lo mato. O sea, me da igual si pierdo media hora de mi vida. Yo me monto ahí una estrategia militar. Eh, hago excels, hojas de cálculo, llamo al FBI. Todo, todo, todo. Lo monto todo, pero el mosquito muere. Y eso. Que al final lo encontré, lo maté. El, eh... Este es un boss, eh, por cierto. Y yo voy aquí tranquilamente. Sí, es que de este me acuerdo. Y por eso no estoy aquí exaltado. Total, que maté uno. El otro, no sé, creo que no está por aquí pululando. Bueno, ¿tú qué? Cuidado, perfecto. Casi me mata. Otro. Ya veis, el truco de este boss es simplemente esquivar, eh. Hasta que se pose aquí encima. Cuando quieras. Eso, si te da eso, flipas, eh. Y bueno, ya lo habéis visto antes. ¿Que te cansas ya, o...? Eh, que te hago mi Michael Jackson especial, eh. Cuidado, cuidado. Y ya me ha dado. Y me ha quitado, eh. Ahí, ahí, mira cómo viene. Vas a comer, vas a comer. No vas a comer. Bueno, se estoy metiendo en la... ¡Ah, cuidado, cuidado! Que explota, que explota, eh. No me acordaba esto. Uf. Hostia, qué susto. No me acordaba que explotaba. Hay que intentar ponerse de lado. Porque así es más fácil rodar. Vaya, hostias, me mete la cosa esa, eh. Y tengo dos frascos de estos, eh, solo. O sea, cuidado. Vale, bien, bien. Cuidado que se cambia de lado. Cuidado que se pone seria. ¿No te ha gustado? Hostia, es que no sé nunca cuándo hace el... Este, este. Joder. Cúrate. Pensaba que me lo comía. Oye, pero... Va. Ahora, ven, ven. Que te voy a dar mandanga. De buena. Sal, 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 sal. Dios. Uf. Vale, bueno. Está un poco acojonado, pero creo que podemos hacerlo, eh. Creo. Cuando se vuelva a estirar... Uuuh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, tú ves hacia el rayo. Por si acaso, ¿no? Vaya tela. Ah, perfecto. Aquí lo esquivo, eh. Vale, ya no, ¿no? El rayo este no sé qué es. Pero tiene una pinta de que si me da, me revienta. Vale, bien, bien esquivado, bien esquivado. Venga, ven aquí. Me ha dado. Me ha vuelto a dar. Voy a curarme. Va, te estás cansando y lo sabes. Ahí estamos. Bueno. Buena pelea, eh. Pues nada. Tampoco... O sea, a ver, tiene su complicación. Pero... Es asequible. A ver, hemos venido ya con... Con nivel un poco. Bueno, ya habéis visto las hostias que le metía. Eh... Eso sí. Las hostias que me metía y a mí también... Ojo, eh. Pues que además... O sea, yo parando con el escudo, pero le daba igual. Pero bueno. A ver. Esto es un... ¿Hace falta que los herreros sean todos iguales? Llaves sótano de vigilancia. Hostia, no sé dónde es esto. Asco adivina. Hueso de regreso. Eh... Hueso de regreso me estás diciendo que lo use, ¿no? Sí, sí. Porque no tengo frascos de estos. No tengo nada. Tira, tira. No he usado la otra... Bueno, es igual. Pues mira cuántas cosas. Claro, ahora tengo el reparar equipo, reforzar arma. Que sigo sin poder reforzar. Cago en todo. No. Es que no puedo reforzar más la Claymore. Y no sé... ¿Dónde tengo que reforzarla? A ver tú. Todo el día pidiéndome ascuas, ¿no? Vaya tela. A ver si te mueves un poco, ¿eh? Ah, no, no. Si yo venía... Ah, por otra cosa. Sigues igual, ¿no? Por aquí. Ah, podría mejorar el arco. ¿No? A ver, no, no. Vamos a hacerlo bien. Dame, dame. Y... Y voy a subir un poco de nivel. Sí, porque tengo aquí cuatro millones de almas, ¿no? Mira, mira cuántas. Me las voy a poner aquí, mejor. Hostia, tengo muchas, ¿eh? Pero es que estas dan... Estas son las peores, ¿eh? Que tengo. Estas supongo que me darán mil cada una, ¿no? Ahí están. No está mal, ¿eh? ¿Y estas dos mil? Exactamente. Venga, almas. Llego o no llego a las veinte mil. Pero bueno, tú. No está mal, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos? Podemos subir de nivel. Uno, dos. Dos niveles. No sé qué subir. Aprendí. Hostia, me cago en todo, tío. Soy muy tonto. En el enlace de fuego, creo que ya había un tío que nos vendía piromancia. Y yo he pasado. Va, voy a subirme esto para tener tres ranuras. Y aparte me sube la defensa física y todo, o sea que no está mal. Sí, porque el problema que tenemos es de defensa. De defensa. No de ataque. De ataque. Eh, tú ya estás. Sí, tú ya estás. Ah, bueno, no, espérate. Que yo quería mejorar el arco. Vale, más uno. Más dos. Dos. Y... Más tres. Vale. ¿Y cuántas flechas? No me deben quedar... Hostia, me quedan cinco. Por Dios, quiero irme ya de aquí. Flechas. Ah, noventa y dos. Perfecto. Sí, sí, dame, dame. Hola. Este ya no está, como veis. Ahora vamos a usar el emblema de Artorias. Para abrir la puerta esa. Lo que... Bueno, os lo voy a enseñar una vez. Como... Ay, que están los árboles estos pesados, tío. ¿Me lo he cargado de un golpe? ¿Ahora? ¿Por qué? Pero, pero, ¿qué? No he subido fuerza, ¿no? ¿Ni nada? ¿Y ahora me lo cargo de un golpe? Ah, este no. Pero adiós. ¿Qué más? ¿Dónde? Uy, cuidado. Aquí este es el que me salía por detrás, ¿no? Este cabrón de aquí. Pero nos alejamos y ya está. Algunos los he matado de un golpe y algunos no. No sé muy bien por qué. Os lo enseño una vez para que lo veáis. Y luego ya... Lo haré yo off the record. O sea, bueno, no. Lo grabaré, pero... En principio no os lo voy a poner. A ver, lo voy a grabar por si pasa algo raro. O sea, me refiero a las siguientes veces que lo haga, ¿eh? Seguramente ahora no estáis entendiendo nada. Pero, en serio, ahora lo entenderéis todo. Está más arriba, ¿eh? Pero bueno, tú a lo tuyo. Vale. Aquí hay unas personas muy simpáticas. A ver si las veo. Mira, ahí hay uno. Ahí vienen dos. Que vienen a por mí. Si me meto en su bosque, vienen a por mí. Pero hay un truco aquí. Que yo me pongo así. Bueno, espero que no lo hayan arreglado. Como lo hayan arreglado... ¿Ves? Adiós. Y... Tres mil almillas. Ese se ha quedado ahí... Corriendo contra la pared. Ven, hombre. Ven. Oigo ruidos. Como si viniera alguien más. Pero ven aquí. En serio, se ha quedado muy bogeado. Venga. Cuidado, ¿eh? Venga, ven. Cuidado que este con la magia nos revienta, ¿eh? Si nos da. Ahora viene. Vale. Mal sitio. Pues habrá que matarle. Hostia, yo con eso no contaba, ¿eh? Cuidado. Cuidado que me saca la espada. Él notas. Vale, a ver. Vente, vente. Va aquí. ¿La inteligencia artificial? ¿En qué año se inventó? Adiós. Sí, a veces se quedan aquí un poco... Que no se caen, pero te dan una hostia. Los paras con el escudo y ya está. Creo que hay más. Me voy a dar una vuelta por aquí y a ver cuánta gente me persigue. Sí, sí. Oigo pasos. No veo nada, pero sé que me persigue gente. Míralo, por ahí va uno. Hasta luego. Me diréis que no es un buen farmeo. Me falta gente, ¿eh? Por aquí. Ah, mira, ahí hay uno. Ven, ven, corre. No he peleado contra ellos porque son muy fuertes, ¿eh? Ahora mismo para mí. Yo me voy a mi sitio. Aquí me quedo. Este viene con la calma, en plan... Ya verás que te voy a reventar. Venga, ¿qué? ¿Tienes o no? ¿Qué? ¿Pero por qué hacen estas cosas raras, tío? Adiós. Este se ha ido directo. Y ya está. 9.000 almas. Y es tan fácil como volver a la hoguera. Y repetir el proceso. A ver, voy a aprovechar. Ya que lo he pillado, voy a subir un nivel. Vida. Esto va muy bien para subir de nivel si vas mal... Si ves que vas mal en el juego o algo así. Pero eso. Hay más cosas, ¿eh? Por ahí detrás, pero todavía no vamos a ir por ahí. Ahora, cuidado, que están los árboles en el sentido contrario. Vale. Aún no sé por qué a veces los mato de un golpe y a veces no. Ahora ya no. Ay, que viene. ¿Dónde sales tú? Ah, bueno, si salto los mato de un golpe, ¿no? Sí. Uy, uy, que me caigo. ¿Y ya está? No, se viene, ¿no? Sí. Mierda. Cuidado que este te da unos abrazos preciosos, ¿eh? Me están dando aquí una de musgo. Que me voy a montar un herbolario, ¿eh? Vale, por aquí. Eh, no, por aquí no me da. Madre mía. Yo que estaba contento porque ayer no morimos en todo el capítulo. Ay, señor. ¿Dónde...? Ah, vale, uy, apareció muy desubicado. ¿Y por dónde es? No quiero abrazos. ¿Me has dejado algo? Ah, mira. Para el herbolario. Herbolario. Y a ver así. Yo... No le he dado. Perfecto. Uy, cuidado, cuidado, ¿eh? Que yo voy aquí a regalado con esta gente. Pero... Eh, que viene este que no me acordaba. A ti te voy a meter a gas. A gas. Toma. Zane mis almas. Pero... Pero... Hostia, vaya muerte más tonta. Vaya muerte más tonta, tío, que he tenido. Herbolario. A ver, pues... ¿Por dónde es? Ah, es por aquí. Inútil. Ve muchas cosas que brillan. Cuenca tenebrosa. Hostia, ¿puede que sea un gecko eso? Creo que es un gecko, ¿eh? Sí, 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 sí. Ven aquí, ven aquí. Estás muerto. Vale. Bien. No sé si me he saltado algo. No sé, yo he ido corriendo por el gecko. A ver, he venido por aquí. No aparece, ¿no? Pero aquí abajo no sé si hay cosas. Bueno, vamos a ver. Vale, por aquí. No te caigas, por favor. Aquí parece que hay dos caminos. No, no, por arriba. Por arriba siempre es mejor. Cuando me paro así en seco de repente es porque... Esto ya lo tenía, ¿no? Esto no lo tenía. Joder. Ahora que me mejoro el arco, ¿sabes? Por ahí no me mataré, ¿no? Espero que no. Vale, uf. Puedo ir por ahí. ¿Y por aquí puedo ir? Sí. Hay una cosa ahí. Y hay... Ah, muy bien. Mierda, sitio, busca sitio. Aquí, aquí yo creo que podremos, ¿no? Venga, ven aquí. Ya no me das tanto miedo, ¿eh? Como antes. Bueno, vale, vale. Lo rectifico. Ah, no, no lo rectifico. Eres un mindundi ya. Eres un mindundi. Sí, pero vaya salto ha metido, ¿eh? Ahí el... ¿Cómo se llama? El Bruce Lee. Bah. Y para terminar... Yo... Tú. A la barra del caballero negro. Ojo. Ojo que esto... Esto sí que me mola, ¿eh? A ver. Ala, 32 de fuerza. Sí, pero es que... Tiene una pinta de meter unos... Unos cebollones esto. Sí, pero es que me pide mucho, ¿eh? Y pesa un huevo. No sé. A ver, ¿qué estabas protegiendo? Aquí hay una cueva. Escudo emblema de hierba. Pesa menos, dura menos, mucho menos. Bueno. Tiene más resistencia a la magia. Tiene más al fuego. Menos electricidad, menos esto. Esto es... Esto es... Estabilidad. Bastante menos. Y... Acelera ligeramente la recuperación de energía. No, no. Me gusta el mío. Me gusta el mío. ¿Una hoguera? Aquí. Y aquí... Esto... ¿Esto qué es? Esta es igual que la de... La que vimos en el anterior capítulo, ¿no? Viene de abajo, ¿eh? Hostia, ¿no veis como un efecto de velocidad? ¿Esto qué es lo que está? Eh... Vale. Adiós. Sí, sí. Yo ahí no me meto. Siempre que lo habéis visto, que estaba ahí lleno de dragones, que seguro que me reventaban todos el... 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 Podroro. No sé qué es el podroro. Pero me ha venido y... He creído necesario compartirlo con vosotros. Vale, a ver. Pues... Nos quedaba un camino, ¿no? Por ir. A ver. Para arriba. Para arriba. Por aquí, por aquí. Por donde... Ah, era por ahí, ¿no? Sí. Aquí... Ah, mira. Aquí es donde... ¿Os acordáis cuando maté al caballero ese de Hubble? El que me dio el anillo. El que iba con un diente enorme. Que luego abrimos una puerta y dije... Yo por ahí no me meto ni loco. Pues... Diría que está aquí. Viene uno. Aquí está la puerta. Que aquí es donde dije... Yo ahí no me meto. Pero... Hoy... Vamos a meternos. Hostia, no les... No le hago nada, ¿eh? Bueno. Muy listo no pareces. No son para tanto. Eso de ahí al fondo... Sí que me acojona un poco más. A ver, tú vienes, ¿no? Ven, corre. Oh, qué buen chico. Ahí corriendo. Cuidado. Que este golpe te envía a Gankun, ¿eh? O sea, a ver. Son fáciles porque... Porque vienen de uno en uno, ¿eh? Que si vienen... Este te ha dolido. Que si luchamos contra dos... Nos revientan, yo os lo digo. A ver si puedo... Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Calma! ¡Dios! Vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado. Ah, gracias. Se ha cargado... Al... Al tío ese de cristal. De cristal, de hielo, de lo que sea. Eh... Vale. ¿Aquí me disparas? Supongo que tras de un árbol me cubro bien, ¿no? ¿O qué? Cuidado, cuidado, ¿eh? Que dispara. Ah, no llegas aquí, ¿no? Bien. Cuidado que viene. O sea, que viene lo de... Lo que dispara la hidra esa. Cuidado, cuidado. Uf. Hostia, no, no me doy. No, no, porque luchar contra este mientras me dispara la hidra... Como que no me motiva del todo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Uh, eso es nuevo. Ah, te ha hecho daño, ¿eh? La hidra. Cuidado. Vale, eso no me ha hecho gracia. Eh... Vale. Pues vamos a por ella. Creo que detrás de los árboles estoy a salvo. Eh... No estoy a salvo, pero... Ah, pero lo paro, ¿eh? Y no me quita demasiado. Hay que ir rápido y ponerse aquí. Porque aquí no te da. O... sí. Lo pones ahí en bandeja. Cuidado, ¿eh? Porque aquí te puedes caer, ¿eh? Que hay un precipicio. ¿Lo veis? Que hay como una diferencia de agua. Pues eso. Ah, mira, le corto una cabecita. Esta no es de esas, ¿eh? De que le salen tres cabezas más. Gracias a Dios. Ah, mira, perfecto. Una armadura. Oh. Armadura del caballero. Esta me gusta. Bueno, aquí me puedo estar cuatro años, ¿eh? Ah, mira. Si te pones así, perfecto. Una menos. ¿Qué dan? No sé. Muchas. Yo hasta no llego. Ahí. Nada. Nada, nada. Se me ha cortado. Bien, bien, bien. Dale. Bien. Yo soy como una amante religiosa, ¿eh? ¿Qué dice usted? Ay, casi. Uy, cuidado. Cuidado que estoy muy cerca del precipicio. No vayas. No, es que me voy a caer y no vale la pena. A ver, aquí hay una, ¿no? Oh, hija de puta. Uy, uy. ¿Qué? Hostia. Otra vez. Bueno, me quedo aquí. ¿Dónde está? Ahí. Dale. Bueno, me lo has dado. Uy, esta me ha ido directa, ¿eh? Bien. Una menos. ¿Cuánto se quedan? Tres, ¿no? Parece. ¿Por qué haces eso? Vale, llegas, llegas. Joder, pero dale. Ah, le he dado. A la segunda, pero le he dado. ¡Pero que no hagas eso! Vamos, corre, corre, corre. Otra vez. Qué rabia, tío, cuando se esconden. Es que se me esconden ahí en la pared. La tramposa. Me estoy cabreando ya, ¿eh? Pues esta la tengo muy cerca. Le he dado. Voy a intentar usar la piromancia. Así no. Pues esta la tengo muy cerca. Venga. Le he dado, le he dado, ¿eh? Vale, a ver. No le he dado. Es que se me esconde en la pared. Ahí, súper graciosa. Voy a quedarme aquí. ¿Dónde estás? ¿Le he dado? Sí. Creo que sí. ¿Qué haces? Me he dado una mala... Animal. ¡Toma! Queda... Dos, ¿no? La cabeza bugueada. Aquí se buguea todo en este juego, por lo visto. Ven aquí, ven aquí. Es que no, no, no hay manera, no hay manera. Ahora, sí, sí, aquí encima. Hostia, y cada vez peor, tío. Me voy a ir más para ahí. A ver, ahora. Hostia, por fin. Queda una. Eso no. Eh, una cabeza no me hace nada. ¿Dónde vas? Que no llego. Uy. Quita, quita. Ahora. Vale, a ver, una cosa. Yo ahí no llego. Voy a quedar con el arco. Y espero que no me des. Toma. Uy. ¿Dónde estás? Perfecto. Me la he cargado con el arco, eh. Ojo. Pues, pues ya está. Ya lo tendríamos, esto. Muy bien. Pues voy a... Voy a dejarlo aquí, chicos. Que se me ha hecho un poco tarde. Y... Si es que mañana tengo que madrugar. Son las dos de la mañana ya. Y voy un poco liado. Así que... Bueno. Hoy hemos hecho aquí una zona un poco nueva. También para... Bueno, para cambiar un poco. Y también para subir un poco de nivel. Voy a guardar aquí. Que estamos tranquilos. Espero. Si no, aquí no viene a nadie. Vale. Y... Nada. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Vale? Eh... Hoy nos hemos cargado a... Dos bosses. No está mal. Yo me he muerto una vez. Como siempre, por ser subnormal. En fin. Un abrazo, gente. Que vaya bien. Cuidaros. Adiós. Chao. Adiós. Chao.